¡San! 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 Por más lejos que estén Tus sueños nunca dejes De perseguirlos ¡En serio! ¡San! 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 Como canta Belinda Laura Yo te quería con el alma Yo te amaba con el alma Ayer te he visto con mi amiga Luego te he visto con mi prima Un poquito muerto te parece, apunta una reza de inocente Así engañas a mujeres, te juegas con su sentimiento Tablaziqui, pisa zapa, mala taza, así te digo traicionero Tablaziqui, pisa zapa, mala taza, así te digo traicionero Sí, 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 ayer te vi con mi amigo Habías sido mosquita muerta, ahora ya fuiste bendita Tablaziqui Yo te querría con el alma, yo te amaba con el alma Ayer te gustó con mi amiga, luego te gustó con mi prima Un poquito muerto te parece, apunta una reza de inocente Así engañas a mujeres, te juegas con su sentimiento Tablaziqui, pisa zapa, mala taza, así te digo traicionero Tablaziqui, pisa zapa, mala taza, así te digo traicionero Con esta melodía, llegamos a todos los corazones Cucharamba, Sucre, Oruro, Potosí, La Paz Santa Cruz de la Sierra Yo te querría con el alma, yo te amaba con el alma Ayer te gustó con mi amiga, luego te gustó con mi prima Un poquito muerto te parece, apunta una reza de inocente Así engañas a mujeres, te juegas con su sentimiento Tablaziqui, pisa zapa, mala taza, así te digo traicionero Tablaziqui, pisa zapa, mala taza, así te digo traicionero Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Gire tu puñera Esa vuelta, vueltecita Esa vuelta, vueltecita Imponiendo calidad FK Studios Dale, dale, dale El Cepio